Como dice el Dicho, 10 años contigo. Si de lejos lo parecen, de cerca ni duda cabe. Así es familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Nuria Jibi, estoy muy contenta porque tenemos a Natalia Bussart. ¿Cómo nos dijiste que se pronuncia? Bussart. Ay no, es que me encanta, me encanta ese término así como francés, pero a mí no me sale, entonces por eso dije mejor que lo haga Natalia. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias por invitarme y pues estoy aquí grabando un Dicho una vez más. Muy feliz. Sí, nosotros también muy felices de verte con nosotros y vamos a platicar un poquito acerca del personaje que interpretas en este capítulo. Queremos conocerla y después de eso te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Ok, pues mi personaje se llama Zoe, es una niña de 16 años que va a la prepa y acaba de terminar con su exnovio y pues tiene como estos sentimientos medio malillos por ahí y a Benny pues le quiere como jugar una mala broma, entonces está jugando con eso y pues no entiende, está como en ese punto de la prepa que se cree que ella es súper, ella es la dueña del mundo cuando pues... Claro. O sea, pero es una niña con buenos sentimientos debajo de esa máscara que trae porque realmente es la prepa y es difícil y para convivir y para sobrellevar la situación, pues a veces tienes que pisar a las personas y ella cree que eso está bien cuando pues no está bien. Claro, y creo que muchas veces detrás de ese tipo de personas o de comportamientos hay una enorme inseguridad, ¿no? Entonces, por eso reaccionan así ante los compañeros, ante la vida, en este caso en la preparatoria. Pero creo que sí, tu personaje sí es la popular, pero sí es como esta chica medio mala, un poco abusiva con los demás y yo te iba a decir, ¿alguna vez te tocó conocer a una amiga así? Sí, sí. ¿O tú fuiste alguien así? No, 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 sí me ha tocado. He tenido amigas que han terminado siendo mis enemigas porque son súper hipócritas conmigo y yo no permito eso, no me gusta juntar, prefiero estar sola que mal acompañada. Completamente. Entonces, la separo y se vuelven mis enemigas y me quieren hacer daño y pues eso no está bien y creo que es mucho de lo que pasa con Zoe, que realmente es una máscara y que ella está poniendo una pared y por eso ese sentimiento de negatividad que tiene es como su máscara para decir. Totalmente. Yo soy esta persona, yo soy la señorita popular y pues... Claro, yo soy más que todos y me creo un poco más y yo tengo como esta superioridad, ¿no? Que son los tipos de comportamientos que seguramente todos en algún momento conocimos a alguien así o fuimos a alguien así. Y pues, repito, la prepa es una etapa muy difícil, tienes que aprender a convivir con los demás y a sobresalir de los demás. Sí, claro, y conoces muchas personas diferentes, de comportamientos diferentes, ¿no? Entonces, a veces lo más fácil, en vez de ser esta increíble persona que todos quieren, lo más fácil es ser esta diva y ser esta persona grosera que todos quieren ser. Que todos me sigan. Que todos me sigan y yo soy la líder, pero no de una... Buena manera. Totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejos le darías a la familia del dicho, Natalia, que nos está viendo? Por si en la escuela están pasando por una situación parecida, donde hay alguien que se siente superior, que los hace sentir menos, ¿cómo lidiar con ese tipo de comportamientos? Pues hablarlo y estar seguro de ti mismo y enfrentar a la persona y ser capaz de decir, no, yo soy igual de importante que tú y yo merezco el mismo respeto y yo merezco ser tratada bien. Eso es lo que la gente debería hacer y es el consejo que yo les doy, ser, no sé, tener esta seguridad en ti mismo de enfrentar a los demás y decir, ya no. Con respeto, ¿no? Con respeto, claro. Todo hablándolo, nada de violencia, todo con palabras se puede resolver, es la verdad. Así es, Natalia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, qué bonitas palabras, qué bonito consejo y pues muchísimas gracias por pertenecer a estos 10 años de como dice el dicho, porque sí, cumplimos 10 años gracias a ti.